El día de hoy voy a compartir contigo un tip muy importante. Una de nuestras amigas está muy agobiada. Su esposo cada día está peor en el humor, se pelea por todo, ya no quiere nada de comunicación. Tengo unos tips buenísimos para todo eso. Y, por supuesto, el mensaje de tu ángel. Esto y mucho más en un momento. Iniciamos. La vida a todos nos presenta retos, oportunidades, caídas, errores, aciertos, equivocaciones. Y cuando tomamos conciencia, pero realmente conciencia, de que somos lo que pensamos, ya todo empieza a cambiar en nuestra vida. Porque si soy lo que pienso, ¿qué es lo que atraigo? Lo que pienso. Y mi frase dice así. Siempre hay nuevos caminos, horizontes, opciones, oportunidades. Lo que busco me encuentra, porque yo atraigo lo que traigo. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por ser parte de toda esta gran familia de luz, de paz, de amor, de alegría y de mucho éxito. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, le pongan dedito para arriba, campanita y nos sigan en todas las redes sociales, Misada Mohamed. La mayor parte verificadas. Fíjate que tú puedes hacerme alguna pregunta o si tienes alguna duda, con muchísimo gusto yo te la voy a aclarar. Por favor envía un correo a díselo arroba misadamohamed.com Díselo con S y pues ahí le vamos dando viendo y nos llegan muchísimas preguntas de las cuales escogemos para esta sección tan querida por ustedes. Y vamos con la pregunta que nos hace una de nuestras amigas. Desde New Jersey, gracias por tus palabras mi vida, está muy enamorada de su esposo, pero siente que tiene malas energías su esposo. Siempre está de mal humor, todo le molesta y últimamente hace una pelea de cualquier cosa. ¿Qué puedo hacer? Mira, este tip o ritual que les voy a compartir lo podemos utilizar para ti y en tu caso para que se limpie la energía de lo más importante que es donde dormimos, en la habitación, en nuestra recámara. Esto también nos ayuda a todos, a todos los que salimos a trabajar o los que vivimos solos o porque nos sentimos inquietos o porque las cosas no están funcionando como queremos, porque siento que hay bloqueos, no duermo bien, en el día estoy cansado. Bueno, vaya, es cuando nos sentimos cargados de malas energías y de malas voluntades. Penosamente nos encontramos con la famosa, como les dije hace unos días, la famosa envidia de la buena. Claro que no existe, para nada. Ay, te tengo mala voluntad de la buena, mana. No, pues no, 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 no. Muchas veces ni nos percatamos que llegamos a ambientes y están bloqueadísimos. Llegamos súper bien y nos empieza a dar como que sueños, se nos bajan los párpados. Luego llegamos a la casa con la ropa que usamos, con los zapatos y dejamos toda esa energía en nuestro hogar. Para ti, amiga, para que todo fluya en armonía y vaya cambiando la energía y de mala y de baja energía suba a buena y a alta energía para vibrar alto. Lo único que vas a necesitar, eso es para todos, un carbón, carbón, así un carbón, chico mediano grande el que encuentres, un papel de aluminio y una cucharada de canela en polvo. Repito, papel de aluminio, carbón y una cucharada de canela en polvo. Toman el papel de aluminio, ponen el carbón y encima del carbón van a poner la canela en polvo. Aquí lo más importante de todo es la intención que yo le estoy dando a lo que yo estoy haciendo. Mi mente está pensando lo siguiente, Yo soy paz, serenidad, armonía, tranquilidad. Yo soy paz, armonía, tranquilidad, serenidad. Todo mi ambiente está en armonía perfecta. Todo lo bueno llega a mi vida y fluyo en armonía perfecta. Ya que lo cargué, aquí te estoy dando un ejemplo, tú pon lo que tú quieras, recuerda siempre decirlo en tiempo presente. Esto lo que va a hacer el carbón con la canela y con el papel de aluminio es absorber todas las malas energías, las malas voluntades, las envidias, esas miradas de ¡Ay, qué bueno que te va muy bien! ¡Ay, qué padre! Se queda encima de nosotros todo. Y hay almas y seres tan buenos que ni siquiera se dan cuenta, nada más andan todos inquietos. Estas mezclas del aluminio, el carbón y la canela, todo muy bien plasmado y con la información que le estamos dando de lo que necesitamos, doblamos, hacemos como un cuadrito y lo vamos a poner debajo de nuestra cama para que constantemente todo eso se esté absorbiendo. En el transcurso del día nuestro pensamiento es yo soy luz, paz, amor, armonía, felicidad. Cada que te acuerdes, dilo, yo soy paz, amor, armonía, tranquilidad y serenidad. Eso nos ayuda de una manera bárbara y las personas vamos cambiando, vamos sentiéndonos cada vez mejor, alejando toda la negatividad. Esto lo podemos dejar aproximadamente 90 días. A los 90 días lo tomamos con una toalla, una servilleta de papel, lo tiramos afuera de nuestra casa. Yo sugiero que siempre lo tengan en su habitación para evitar las malas energías, las envidias y las malas voluntades. ¿Ya tienes lista tu pregunta para tu ángel o solamente quieres una señal o un mensaje? Voy para allá. ¿Ya tienes lista tu pregunta para tu ángel o solamente quieres que te envíe un mensaje, una palabra, una señal? Si es la primera vez que tú estás en este segmento, te voy a explicar. Vamos a pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos conteste nuestras dudas o nuestras inquietudes. Se hace la pregunta de forma clara, concisa y directa. Nunca es ambivalente, clara. Vamos a elegir una de las gemas que están aquí frente a cada una de las cartas. La matista, el rosa y la obsidiana. Aquí lo que se hace es... ¿Voy a tener el trabajo tal? No. ¿Voy a tener este trabajo o este trabajo? No, no, no. ¿Cuál de los dos? ¿Me quedo con Jorge o con Armando? No, hombre, mi amor, pues con Jorge primero y luego preguntas por Armando. Uno por uno. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Qué hacemos con esto? Tomamos nota del día de hoy en nuestra libretita de Los Ángeles. El angelito te va a contestar. Si dices, no me dijo nada y no entendí, créeme que sí. Si no es en el momento, en los próximos días se va a caer el 100 totalmente. Así de sencillo. Si tú ya lo has hecho desde hace muchos meses o años, bueno, pues checas, puedes mezclar la respuesta del día de hoy con las anteriores. Ya explicadito todo, voy primero con la amatista. Vamos a ver por qué elegiste la amatista. Elegiste la amatista porque eres una persona muy espiritual, intuitiva, perceptiva, que sabes hacia dónde vas, cuáles son tus objetivos. Tienes muy claro tu yo, tu ser, tu autenticidad. No toleras las mentiras, los engaños, las traiciones y sabes perdonar con muchísima facilidad. Pero perdonar no significa que te voy a volver a querer. Simplemente te perdono, pero que te vaya bonito. Vamos a ver qué dice tu angelito de la guarda. Yo soy el ángel enviado por el cielo para calmarte con mi luz. Confía, deja atrás tus miedos. Confía en nosotros, tus ángeles. Estamos muy cerca de ti y estamos dándote voluntad y firmeza. Ahora, sobre la pregunta o la duda o el simple señal que tú hayas pedido, es creer. Creer para ver. Te están dando voluntad y firmeza. Escribe esas palabras. Te están dando la palabra confía. Elegiste amatista. La amatista te está diciendo que eso que tú hayas preguntado tiene 100% solución y va a estar a tu favor. Si enfocas toda tu energía exactamente desde tu tercer ojo hacia lo que tú deseas. Para ello hay que tener confianza, voluntad, firmeza. Que eso es lo que tus ángeles de la guarda te están dando en estos momentos. Y la palabra es verdad, verdad, voluntad, firmeza y confía. Cuarzo rosa. Cuarzo rosa, chakra cuatro. Corazón, amor propio, autoestima. Se dice que aquellas personas que eligen tener un cuarzo rosa tienen o están trabajando en la elevación del autorrespeto, del amor propio, del autoconfianza, de autoestima, del me quiero, me amo, me admiro. Pero además son muy buenas personas, muy nobles, románticas, sensibles, siempre dando y dando y dando mucho amor. Y en ocasiones como que se quedan medio vacíos y se vuelven a recargar ustedes mismos. Saben dar mucho amor, pero muchísimo. Elegiste el cuarzo rosa porque necesitas una señal o un mensaje importante sobre una determinación o decisión que tiene que ver contigo y con tu familia o con alguien muy cercano a ti que tienes una relación amorosa o afectiva. Y tu ángel de la guarda dice así, yo soy el ángel que te anuncia la llegada de extraordinarias oportunidades. Abre tus brazos, respira hondo. Es tiempo de decir sí. Ándale. ¿Aceptas el cambio? Yo te doy el don de la belleza y la perfección. Belleza y perfección. ¿Qué es eso? Ok. Cuando todo lo vemos con ojos de amor, de luz, lo vemos bello, lo vemos perfecto. Te está diciendo tu ángel que llegan extraordinarias oportunidades. Y su respuesta fue muy claro. Es tiempo de decir sí. Aquí tiene que ver con el amor, con el romance, con la pasión, con el amor a lo que estés haciendo, con el amor a lo que tú te estás dedicando o la decisión que tú necesitas tomar en estos momentos. Y la palabra dice así, sanación. ¿Qué es sanación? ¿Cómo? ¿Por qué sanación? Sanación, te explico. Cuando nosotros sanamos nuestro pasado, o sea, nos perdonamos, perdonamos y pedimos perdón, tenemos frente a nosotros todas las oportunidades. Tenemos la belleza, tenemos la perfección, porque ya no andamos buscándole lo negativo a las situaciones. Te están enviando sanación y precisamente aquí tu ángel dijo, respira hondo, abre tus brazos, yo te doy el don de la belleza, yo te doy el don de belleza y perfección. Y todo es posible cuando sanamos. Eso es algo muy importante. Saben que muchas veces nosotros queremos tomar determinaciones o decisiones y no sabemos ni cómo tomarlas o por qué no las tomamos bien es porque estamos heridos. Esta palabra para mí es clave, súper importantísima, que mi ángel de la guarda me ayude a sanar, a sanar las heridas, esas heridas que siguen aquí. Porque el momento que te sanas, tú vas a ver todo con belleza, con triunfo, con éxito, con perfección y con abundancia y es momento de decir sí. La obsidiana, ¿te gustó la obsidiana? Esa es, pero totalmente, se dice que es con la que nosotros damos pasos, no nos quedamos a medias, decidimos tomar determinaciones, decimos me quedo o me voy. Así de claro, sin medias tasas, esa es la que te afianza, la que te impulsa a que tomes determinaciones y decisiones excelente para bloquear todas las piedras oscuras, como la obsidiana o la turmalita, nos llevan a alejar toda la negatividad ajena y propia. Y tu ángel de la guarda dice esto, yo soy el ángel que te da luz para iniciar nuevos proyectos, llegan buenos tiempos para ti, yo tu ángel te estoy ayudando, adelante. Yo te guío con lo que necesitas en estos momentos, ternura y protección angelical, no importando la edad que tengamos, todos necesitamos ternura. Si nosotros nos conectamos muy bien con nuestro ángel, como lo que te acaba de decir a ti, ternura y protección angelical. Al tener ternura, sabemos que podemos ser mucho más fuerte de lo que pensamos que somos. En el momento que tú elevas tu yo, tu ser, tu interno, tu amor propio y te das a la tarea de hacer tu sueño realidad, sin importar los comentarios negativos o malintencionados, elevas tu seguridad, tu autorrespeto, tu autoconfianza, te afianzas a la tierra y das ese paso que has estado postergando. Tu angelito te da ternura y protección angelical, pide lo que necesites porque en tu mente está todo el poder para hacer las cosas realidad y la palabra es obediencia a los ángeles. ¿Cierto? Cuando nosotros les pedimos algo a los ángeles, porque ellos interceden ante nuestro creador, nuestros ángeles están con nosotros desde el momento que nacemos y hasta que nos vamos, siempre están con nosotros, pero a ellos hay que hablarles, pedirles, para que pasen muchas cosas muy favorables para nosotros, pero si yo estoy pidiendo algo, yo hago caso a lo que me están diciendo y se siente aquí en la boca del estómago como un movimientito o nos sudan las manos. Así que es importante que escuches esa voz y des hacia adelante con lo que traes en mente. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de toda esta gran familia. Gracias familia Móvic, gracias. Confía, mi amor, confía. Todos los días son nuevos días, todos los días es una nueva oportunidad. Hoy es tu día para hacer, hacer y tener lo que tú quieres hacer, hacer y tener. Y el que dirán, ay, ese nomás no lo escuchen. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.